Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar muy bien la semana. Vamos a entrar directamente en la práctica para que nos dé tiempo de hacer lo más posible. En la práctica de hoy vamos a intentar conectar un poco con el término, un poco con la sensación de bajar el ritmo, de slow down, de bajar un poco el ritmo. Y esto lo pensé, realmente es ahora que en toda esta situación que nos ha puesto la vida, realmente, es como que nos permite realmente tomarnos el tiempo para bajar un poco el ritmo. Y muchas veces es difícil el pasar de un ritmo acelerado a completamente parado. Entonces podemos utilizar la práctica de yoga precisamente como eso, como una práctica para que luego en el día a día nos cueste lo menos posible. Así que vamos a iniciar directamente sentados, haciéndote sobre el bloque, sobre el cojín, o la manta, lo que tengas a la mano que te pueda permitir elevar la pelvis. Deja tus manos relajadas sobre los muslos o rodillas y cierra tus ojos. Por bajar el ritmo no me refiero a parar completamente nuestros pensamientos o parar completamente nuestras actividades, sino es simplemente como conectar un poco con esa sensación de no tener prisa por hacer más, por hacer mucho. Porque eso a muchas, muchas personas nos cuesta bastante. Podemos pensar simplemente en la naturaleza que la naturaleza no tiene prisa. Y aún así, todo se cumple. Lo podemos ver ahora que ha iniciado hace mucho la primavera, que sin ninguna prisa, las flores y todo realmente la naturaleza sigue su curso, sigue el curso natural y en el tiempo correcto. Lleva la atención a la respiración. Y observa cómo sientes tu respiración en esta, en estas sesiones de momento. Intenta no juzgar. Vamos a hacer una respiración que va a incluir retención de la respiración. Con lo que con tu próxima inhalación, inhala completamente como desde la base de la columna al tope de la cabeza. Retén el aire dentro. A esto lo llamamos antara kumbhaka. Y antes de que sientas que te falta el aire, suavemente empieza a soltar, a exhalar. Permite que la exhalación se complete y reten la respiración sin aire dentro. A esto lo llamamos vaya kumbhaka. Cuando lo creas conveniente, vuelve a inhalar completo, sin prisa, desde la base hasta el tope de la cabeza, como llenándote completamente de prana, de energía, de oxígeno. Retén la respiración y utiliza esa retención como para suavizar la mente, como reposar tu mente en ese espacio sin respiración. Bien. Y antes de que sientas que lo necesitas, antes de que sientas que te ahogas o lo que sea, empieza a soltar el aire suave, completo, profundo. Y reten la respiración sin aire dentro. Continúa de esta forma tu retención. Gracias. 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 sin ninguna prisa suavemente abre tus ojos y vamos a iniciar en la postura sentado sobre las rodillas sobre los talones o sobre las rodillas lo que sientas mejor crea longitud en la columna siente que la pelvis pesa y desde ahí es como si tus vértebras crecieran hacia arriba hacia el cielo separa las rodillas un poco entre ellas inhala las novas elevando los brazos hacia el cielo exhalando lleva los brazos por detrás de la espalda y empieza a bajar como en balas inhala subes exhala bajas y esta vez colocas o giran la cabeza hacia la izquierda inhala azul y haz una más hacia el otro lado prestando mucha atención a la respiración a esa respiración completa como lo hiciste al inicio vuelves exhala 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 los deditos de las manos gira las palcas de las manos hacia el frente siente como si llevara los hombros hacia atrás dentro y eleva los brazos hacia arriba haz una respiración completa si te incomodas los empendes puedes ir sobre las líneas exhalando baja hacia la derecha inhala completo para volver exhala completo para bajar a la izquierda vuelve y deshalas el cruce de tus manos lleva las manos delante mete los deditos en los pies detrás lleva los glúteos hacia atrás a los talones y deja que baje la pelvis separa las rodillas entre ellas de momento siente que la pelvis pesa que va hacia atrás y hacia abajo puedes mantenerte aquí o si lo sientes mejor puedes redondear la espalda llevando barbilla suavemente como hace el pecho y en la práctica de hoy vamos a intentar hacer una práctica sin prisa por lo que toda la conciencia va a estar en hacer respiraciones completas puedes incluso tomarte como un microsegundo una pausa cuando inhalas y una pequeña pausa cuando exhalas con la ayuda de tus manos coloca las yemas de las manos para apoyar bien los pies en el suelo lleva las manos a las caderas incorpora tu espalda que quede paralela al suelo y eleva los hombros hacia arriba siente como si ángela incluso tú mismo puedes tirar la pelvis hacia atrás y es como si la columna suavemente se fuese alargando hacia el frente los hombros se elevan y la barbilla muy suavemente hacia el pecho haz una micro flexión de las piernas para subir y nos vamos delante del esteril en la parte frontal bien tus pies abiertos al ancho de las caderas pon los pies juntos lo que sientas más cómodo más estable desde la pelvis siente que te enraizas hacia el suelo desde la pelvis crece o la barbilla al cielo prueba a girar las palmas de las manos hacia el frente y si te sientes estable cierra los ojos vuelve a esa respiración completa y para conectar una vez más con la respiración completa inhalando eleva los brazos por los laterales del cielo pueden ir hasta arriba o hasta donde los sientas vienen los hombros exhala baja inhala exhala una más y lo hacemos con vuelta inhala en dos tres cuatro cinco seis exhala en dos tres cuatro cinco seis intenta mantener ese ritmo de respiración inhala brazos al cielo en dos tres cuatro cinco seis uttanasana en dos tres cuatro cinco seis inhala aquí mismo exhala aquí mismo sigue sigue respirando lleva tu pie derecho hacia atrás pie derecho hacia atrás apoya el pie a 45 grados lección a la rodilla frontal que quede sobre el talón para subir el pie para atrás en uno guerrero en guerrero uno intenta sentir que la pelvis del lado derecho gira hacia el frente y mueve la cadera izquierda hacia atrás mantén tu mirada en un punto fijo y estable intenta conectar con esa sensación de que la inhalación te expande en todos los sentidos y la exhalación te enreza entrelaza las manos por detrás de la espalda abre el pecho moviendo los hombros hacia atrás y estira los brazos lejos de los glúteos mueve el glúteo izquierdo un poco más hacia atrás baja el tronco por dentro como a 45 grados de momento si lo sientes bien sigue bajando otro torso un poco más hacia abajo pero intenta mantener los hombros elevados la coronilla lejos de la pelvis y las respiraciones completas lleva las manos al suelo a la mukha y en este primer haz una micro flexión de las bolillas crea suavemente la curvatura en el lumbar moviendo la parte interna de los muslos hacia atrás y desde el centro del pecho empuja hacia las manos y desde el centro del pecho crece con la pelvis hacia arriba no tengas ninguna prisa por respirar conectando con esa sensación de calma junta los piecitos manteniendo los palones elevados y en el tu pierna derecha hacia atrás hacia arriba pierna derecha hacia atrás hacia arriba intenta seguir manteniendo la pelvis cuadrada es decir que los huesitos frontales de la cadera apunten hacia el suelo y haz una línea larga desde las manos hasta los deditos de pie tómate el tiempo para llevar el pie adelante entre las manos tu pie de detrás a 90 grados talón talón o talón con el arco mira para las sonados guerreros y vuelve ese ritmo de respiración en el que a través de tu respiración es como si enviaras mensaje a tu sistema nervioso de que puede suavizarse empieza a estirar la pierna frontal y va el brazo derecho por debajo izquierdo por encima garudasana haz una respiración completa sin prisa respirando entre los homóclos separa los brazos una vez más con la pierna frontal estirada empieza a alargar el costado derecho como si quisieras llegar a coger algo que está muy lejos lleva tu mano a la espinilla o por fuera del pie a donde llegue o un bloque mano contraria en la cadera sin ninguna prisa por entrar en la postura es una micro flexión de las rodillas y vuelve a estirarla sin empujar las rodillas hacia atrás como si quisieras hacer las piernas más largas mueve el hombro izquierdo hacia atrás como si te apoyaras en la espalda y tu brazo izquierdo hacia arriba tricondasana gira la palma de la mano de arriba hacia tu cara y vas llevando el brazo por encima de la oiga siente que creas longitud con cada inhalación toda la columna se expande con cada exhalación suaviza y observa qué pasa en la mente cuando bajas un poco el ritmo lleva la mano al suelo y el libre talón de detrás voy a hacer este delante para que lo veáis lleva la mano derecha o camina el pie derecho un poco hacia afuera lleva el brazo derecho como en diagonal casi como si quisieras colocar la axila sobre la rodilla lleva el peso hacia esa mano derecha y hacia ese pie brazo izquierdo hacia enfrente y ahora empieza como a ir con el torso hacia la derecha alargando todo el costado izquierdo mueve la cadera derecha hacia atrás y la izquierda hacia adelante cadera derecha hacia atrás y la izquierda hacia adelante vuelves pierna derecha atrás la tabla mantente en la tabla siente el soporte en la parte posterior del cuerpo apoya las rodillas en el suelo manteniéndose y soporte detrás en la lumbar en la espalda delante del peso a los deditos de las manos mirada de frente flexiona los codos sin bajar completamente lo justo para que no pierdas tu fuerza empieza a subir si quieres hacerlo un poco más duro puedes estirar las piernas lleva el peso a los deditos de las manos mirada suavemente adelante tu cabeza en la línea de la columna hombros hacia atrás y flexiona los codos que no pierdas tu fuerza vuelve atrás suaviza el corazón naramukha y respira y te vas caminando todo delante entre las manos todo delante entre las manos separa tus pies al ancho de las caderas empieza a alargar la columna hacia adelante como si movieras las piernas y los muslos hacia atrás no las rodillas y el tronco hacia adelante no tengas prisa por respirar lleva tu pierna izquierda hacia atrás pie derecho un poco a la derecha apoya el talón de detrás a 45 grados mirada brazo a uno guerrero la cadera apunta hacia el frente eleva los brazos al cielo y respira que sonrisa y es muy normal sobre todo que estás acostumbrada a ser un estilo un poco más dinámico a que sientas que cuesta un poco más a veces el detenimiento lo podemos pensar también como del día a día si vamos muy acelerados y de repente de unos por tres paramos cuesta cuesta esa adaptación lleva las manos por detrás de la espalda abre el pecho punto derecho hacia atrás empieza a bajar el tronco hasta donde lo veas viable yo voy a mantener más arriba pero si tú sientes que tienes el espacio para ir más abajo puedes seguir bajando llevando tu cabeza en dirección de la parte interna del pie toda la tensión en esa respiración completa como la que hicimos al inicio los hombros elevados lleva las manos al suelo a la boca perro boca abajo prueba elevar una vez más los palones hacia arriba hace una micro flexión de rodillas para que puedas crear una línea más larga desde las manos hasta la pelvis si puedes mantener todo eso al tiempo que vas bajando los palones lo haces y no mantente con los palones en lugar junta los pies y empieza a elevar la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba mantente un momento aquí mueve la cadera derecha como hacia el centro respira sin prisa y lleva tu pie delante entre las manos pie de detrás 90 mira atrás con los dos guerrero dos ahora lo que hacemos con el cuerpo o en las asanas tiene una repercusión a nivel mental observa que pasa por la mente cuando bajas el ritmo intenta suavizar los ojos y el brazo izquierdo por debajo derecho por encima garutasana y empieza poco a poco a estirar la pierna frontal sin interextenerla haz una respiración completa entre tus homófaltos separa los brazos entre ellos empieza a alargar el costado izquierdo crea longitud lleva la mano izquierda de espinilla o a donde llegue y la mano derecha de la cadera haz una micro flexión de las rodillas y primero la pierna de detrás vuelve a estirarla desde la parte interna del muspa mueve el gluto izquierdo como hacia adentro y gira ligeramente tu pecho en el lateral brazo derecho hacia arriba tricomásana toda la conciencia en la respiración gira la palma de la mano de arriba hacia tu cara y ven llevando ese brazo por encima de la oreja creando una línea más larga desde la cadera de la derecha hasta los deditos de la mano intenta encontrar la postura que funcione en tu cuerpo esa postura que la sentas bien lleva la mano de arriba al suelo eleva el talón de detrás y observa aquí observa las sensaciones lleva el brazo izquierdo o la mano izquierda un poco como en diagonal a la izquierda como si apoyaras la axila sobre la rodilla lleva tu peso hacia ese pie y hacia esa mano para llevar el brazo contrario adelante y ahora con el torre el pecho apuntando al suelo ve girando como hacia la izquierda como si quisieras llevar la mirada un poco a la izquierda la cadera derecha se mueve adelante la izquierda hacia atrás y crea longitud desde el pie de detrás hasta los deditos de la mano derecha y vuelves a la boca perro boca abajo eleva los calones empieza poco a poco a redondear la espalda o a rellenar la parte posterior con la frontal al tiempo que llevas tu peso delante de la tabla alarga la coronilla mantente un momento en la tabla apoya apoya las rodillas adelanta el peso a los deditos de las manos mueve los hombros hacia atrás acumulando el espacio a las clavículas mirada al frente flexiona los codos que no pierdas tu fuerza puede ser muy poquitito vamos hasta abajo esta vez apóyate sobre la flor suave alarga las piernas hacia atrás entrelaza los deditos de tus manos por detrás de la espalda por detrás del sacro empieza poco a poco a llevar los hombros hacia arriba eleva los hombros hacia arriba como acercándolos suavemente uno hacia el otro mantén eso empieza a estirar tus manos hacia los pies empieza a elevar el pecho hacia adelante y hacia arriba y separa las piernas del suelo puede ser un par de centímetros uno de los cientos de vuelve a conectar con la sensación de que toda tu conciencia está en la respiración que toda la conciencia está en esa respiración completa que te ayuda a observar las fluctuaciones de la mente sueldas apoyando las manos activa el abdomen balasana solo por un segundo balasana solo por un momento si en algún momento has perdido la conexión con la respiración vuelve a ese como el inicio de la práctica la que inhalas suave completo y profundo y retienes por unos segundos la respiración antes de que sientas que te falta el aire expulsa o suelta el aire suave completo profundo exhalando sin prisa y retén por un momento haz una vez más una ronda completa permitiéndote como descansar la mente en ese espacio en ese vacío que se crea en la retención poco a poco vuelves a tu respiración natural y vuelves a cuatro puntos también crea longitud de los costados siente que alarga los costados suaviza suavemente el corazón hacia abajo mueve los glutos hacia atrás y eleva la pelvis hacia arriba y crea longitud vas a flexionar y estirar las piernas como haciendo pequeñas pulsaciones en la próxima puedes utilizar esa pulsación para saltar delante lleva las manos en las espinillas y empieza a alargar la columna hacia el frente puedes mantener las manos en el suelo si sientes que puedes mantener tu espalda es vida y activa vuelve la respiración lleva las manos al suelo mantén tu peso en el pie derecho bien apoyado tu mano derecha colocala en la línea del pie y ligeramente abierta hacia la derecha eleva la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba esta va a ser una variación si ves que puedes ir un poco más allá haz una micro flexión de la rodilla de debajo y empieza a girar el torso del lateral ve llevando como el glúteo derecho hacia adentro para que te permita girar la pierna de arriba activa el piececito y rota el pecho hacia el lateral si lo ves viable eleva el brazo izquierdo hacia arriba y observa como las posturas que cuestan un poco más es más difícil conectar con esa sensación de de respiración completa prueba a hacerlo al menos una vez gira la mano de arriba hacia tu cara y lleva ese brazo por encima de la boca lleva la mano al suelo y va hacia el pie de arriba pues y hay un momento y cambias coloca la mano izquierda en la línea del pie y ligeramente alienta eleva la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba puedes mantener una micro flexión en la pierna de debajo empieza poco a poco a girar del torso en el lateral mano derecha en la cadera rota el pecho también puedes estirar la pierna de debajo aunque no es completamente necesario y prueba elevar el brazo contrario derecho hacia arriba arda chandrás y estés en la postura en la que estés intenta encontrar esa respiración completa que es como la práctica de que incluso en las situaciones más difíciles o más incómodas puedes respirar gira la palma de la mano de arriba a tu cara y lleva el brazo por encima de la oreja alarga lleva la mano al suelo trae el pie de entrar adelante separa los pies casi al ancho de la asperilla y la rodedito de los pies hacia afuera tendráis también las cuatro esquinas de los pies en el suelo variaciones puedes llevar las manos a las rodillas y bajar un poco la pelvis si lo ves viable puedes seguir bajando para ir si tienes un bloque cerca también puedes sentarte sobre el bloque y estar alto super cómodamente si no tienes el bloque o si no tienes donde apoyarte mantente un poco más arriba más arriba o encuentras una vez más vuelve como a encontrar la postura que funcione en tu cuerpo siente que con tus codos es como que empuja la rodilla suavemente hacia los lados y es como si llevaras el fémur justo donde termina tu pierna hacia adentro anclándolo a la cadera y ahora las manos delante para salir de la postura diez paralelos y ahora salta ligeramente los talones hacia afuera muy poquitito los talones hacia afuera vale si tienes espacio aquí mismo separa los pies entre ellos si necesitas gírate en tu esterilla para que te queden los pies dentro de la esterilla para salir coloca las manos debajo de los hombros primero inhalando crea longitud siente como si movieran los glúteos hacia atrás la colonia hacia el frente y con tu próxima exhalación empieza suave desde la cadera flexionarte hacia abajo cuando termine la exhalación detén el movimiento y vuelve a inhalar exhalando como si suavizara las ingles bajo un poco más sin desviar nada siente que lleva la respiración a la columna exhala camina camina las manos hacia atrás de tal forma que queden los dedos de tus manos alineados con los dedos de los pies relaja completamente las vértebras verticales camina las manos adelante y vuelve poco a poco a la columna paralela al suelo abre el pie izquierdo un poco hacia afuera y flexiona esa pierna ligeramente aquí puede ser suficiente si quieres ir un poco más allá que no vea viable acerca un poco el pie contrario y sigue bajando mira el pie necesito derecho hacia arriba que los deditos apunten hacia arriba y cambias ahora abre el pie derecho hacia afuera flexiona la pierna y puedes mantenerte aquí con las manos como debajo de tus hombros o puedes ir a la otra variación en el que de un momento puedes elevar el balón ambos balones o apoyado sobre el talón izquierdo abre el pecho vuelve camina las manos una cara al lado del pie frontal pierna derecha atrás apoyando las rodillas en el suelo y mantente aquí con las rodillas abiertas al ancho de las caderas de las caderas puedes hacer gato vaca tradicional o puedes hacer círculos o el movimiento que sientas cómodo en tu cuerpo utiliza este movimiento que suele ser como bastante cómodo para que te permita volver a esa calma de tu respiración para que te permita volver a esa sensación de bajar de bajar el ritmo de encontrar la conexión con esta oportunidad que sin pedirla ya tenemos delante nuestra esa oportunidad de practicar de practicar que se siente bajar el ritmo sabiendo que lo que tenga que pasar lo que tenga que suceder va a pasar en el tiempo correcto poco a poco detienes junta las rodillas camina tu mano derecha que no quede justo debajo del hombro sino ligeramente por delante no demasiado solo que no quede justo debajo del hombro y bota la espinilla derecha hacia la derecha mantén los deditos de ese pie dentro y gira con tu cuerpo del lateral gira todo tu cuerpo del lateral primera variación es esta puedes elevar la pierna de arriba sin que gire sino que dos deditos están apuntando hacia el frente es decir no apuntan hacia arriba ni hacia abajo sin que gire la pierna flexiona gira el brazo izquierdo que la palma de la mano apunte hacia tu cara y llevas el brazo por detrás para acoger la parte interna del pie empieza a empujar suavemente la cadera derecha hacia adelante el pecho adelante la rodilla y el hombro hacia atrás puedes mantenerte aquí con la cabeza solo si lo sientes bien presiona la cabeza suavemente hacia atrás dándole dándole como espacio a la garganta suave sueltas y cambias mano izquierda hacia adelante ligeramente que no quede debajo del hombro pivota la espinilla izquierda hacia afuera y gira todo tu cuerpo del lateral y gira el brazo derecho y la pierna derecha hacia arriba gira la palma de arriba hacia tu cara flexiona la pierna y ve llevando el brazo así como lo tienes por detrás va a coger el canto interno de tu piel por donde tienes el dedo gordo empuja la rodilla y el hombro hacia atrás la cadera sobre todo el gluto izquierdo ligeramente hacia adelante y el pecho adelante puedes estar aquí o puedes pensar como empujar hasta la en el pecho y en la lata y suelta y haz pequeños círculos con las caderas círculos pequeños o altos poco a poco detienes coloca los antebrazos en el sol entrelaza los dedos de tus manos camina las rodillas un poco hacia atrás y vuelve a hacer una respiración completa en la espalda con tu exhalación siente como si el corazón pesada mantén eso meten los deditos en los pies y enleva la pelvis hacia arriba al igual que en a la boca enleva los talones arriba relaja completamente tu cabeza que no está tocando el suelo y prueba hacer dos o tres respiraciones completas en esta postura intentando llevar calma intentando bajar el ritmo incluso en las situaciones que más nos cuesta suave apoyar las rodillas en el suelo de que los dedicos con lo que nos empeñas para balas para descender los brazos hacia atrás si lo prefieres luego terrible no no si no o poco a poco vuelves y te sientas, separamos las piernas hacia los lados, si aquí esta postura te cuesta, te vas a sentar sobre una manta o puedes hacer la mitad de la postura, traer un talón hacia el peinero, si sientes que tu espalda se redondea, siéntate sobre una manta, activa los deditos de los pies, como si nos trajeras hacia ti, las manos por detrás y abre el pecho, aquí puede ser tu postura, sintiendo como si la energía viniera desde los talones por las piernas, hacia la cadera, quien lo prefiera, si tienes la zona lumbar hacia adentro, tu espalda recta, puedes continuar la siguiente variación llevando las manos adelante, ancla los isquiones y si el cuerpo te lo permite, puedes incluso ir como ligeramente de un lado hacia el otro, probablemente camina las manos un poco más hacia adelante, la postura de Pavishtakonasana, mantente donde lo veas viable que puedas sobre todo mantener esa respiración completa, lowering that's the last time ofrece alятно que afecta el poquito a Fruit Lazio, uno hace numero de los diamantes de la poco a poco empiezas a volver coge las rodillas por dentro para ayudarte a hacer y nos mantenemos un momento solo un minuto o así sentados puede ser sobre la manta sobre el bloque, sobre lo que tengas para él vamos a terminar con la respiración de Chandra Vedha Pratayama dedo índice, dedo pulgar de la mano izquierda juntos con la palma de la mano hacia abajo en el Nyanamudra dedo índice y medio de la mano derecha en el entrecejo tapa la fosa nasal derecha con el pulgar inhala suave, completo, profundo al entrecejo por la izquierda cierra ambas posas nasales mantente con el aire dentro cuando lo necesites abre la posa nasal derecha y exhala y exhala por la derecha sin aire tapa ambas posas nasales cuando necesites inhalar inhala por la izquierda y exhala por la izquierda mantente sin aire con vaca exhala la derecha retén retén Carolina exhala a la derecha retén exhala a la derecha retén Retén, inhala a la izquierda, retén, exhala a la derecha, relaja tu mano y respira naturalmente. Retén, inhala a la izquierda, retén, exhala 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 a la izquierda, Mantén el pie en flex y sin mover nada en tus piernas, ve dejando que bajen las piernas hacia la izquierda, de tal forma que tu planta del pie derecho se va a apoyar en el suelo. Gira la cabeza si no sientes bien en el otro sentido de tus piernas. Vuelve la mirada al frente, puedes deshacer el cruce de las piernas o activar el abdomen y volver al centro. Colocas ahora el tobillo izquierdo por encima de la rodilla derecha, el pie en flex, empuja suavemente la rodilla izquierda hacia el frente. Y ve dejando que bajen las piernas hacia la derecha, por lo que tu planta del pie de arriba se va a apoyar bien en el suelo y el pie de debajo va a estar sobre el cántaro externo del pie. Gira la mirada en sentido contrario de tus piernas. Deshaces el cruce o activa el abdomen para muertos. Abraza por un momento tus piernas al pecho como alargando la zona lumbar, permitiendo que se apoye bien en el suelo. Vuelve a hacer una respiración completa. Y sin prisa, te preparas para Shavasana, la relajación final. Estira tus piernas hacia el frente. Siente que tus homóstoles se separan entre ellos. y vas a prestar toda la tensión a la parte posterior de tu cuerpo y vas a permitir que haya el mayor contacto posible entre la parte posterior y el suelo como si la piel se expandiera hacia los lados antes de que la práctica de hoy te ayude a conectar con esa sensación de permitirte aprovechar al máximo la oportunidad de bajar el ritmo y vas a terminar tu práctica empieza a devolver el movimiento de una forma muy dulce a todo el cuerpo empieza a ampliar la respiración cuando te sientas preparado te giras hacia la derecha en la postura fetal sin ninguna presa pasan la postura sentado en meditación trae las manos en laña luna lleva la barriña suavemente hacia el pecho permite que tu práctica sea en beneficio tuyo tuyo de todos los seres alrededor no 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 no